Bueno, dentro de un par de semanas en Bragg and Rains, pero ya ustedes amigos pueden hacer que eso suceda. Va a ser la mayor confrontación de todos los tiempos. Una bronca llevada a otro nivel, una hora de duración, todo es válido. Lucha de hombre a tierra por el campeonato de la WWE. Hace ocho días, en Hell in a Cell, derroté a John Cena y me convertí en campeón de la WWE. Ustedes dijeron que utilicé atajos, que hice trampa, que yo necesito respaldo. John Cena y mi persona entramos a la celda infernal y lo derroté. Se acabó la historia. John Cena y Randy Orton se han convertido en una rivalidad. Pero espera, John Cena y Randy Orton se han convertido en la rivalidad. Bueno, yo quiero hacerlo una vez más. En la lucha del hombre, de hierro. 60 minutos en el reloj, dos hombres. Y cuando marque cero, el hombre que tiene las más excepciones se convirtirá en el nuevo campeón de la WWE. No hay revanchas. Esta es como la rivalidad termina. Tenemos que acabar con esto de una vez sin portadas. ¿Por qué no lo hacemos bajo mis terrenos? Sin descalificaciones. Sin conteos de 10. Lo que está diciendo es que podemos usar las escaleras, las sillas, esposas, vengan dentro del ring, afuera del ring. La lucha más grande de todo el mundo. Es la bronca más grande. Tú ganas, te quedas con el título. Yo gano, tú te vas para siempre de Raw. Para siempre. 60 minutos por el título de la WWE. Todo es válido. Si yo pierdo. Me marcho de Raw. Lo acepto. Estoy continuando. Sé Reed. Sé Reed. Sé Reed. Sé Reed. Sé Reed. Sé Reed.